Y antes de ver otros fragmentos de estos videos, atentos al siguiente informe, porque les vamos a explicar y a recordar cómo fue el episodio de visitas a la Picota, no sólo de Córdoba, sino de un hermano del candidato. Este año, Piedad Córdoba ingresó cinco veces a la cárcel Picota. La primera, el 19 de febrero, según la minuta, para visitar a Juan Carlos Cuesta Córdoba, alias Gordo Rufla, uno de los hombres de confianza de Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Regresó los días 9, 17, 23 y 24 de marzo. En el registro, ya no dice a quién visitó, a excepción de la última, donde visitó a su hermano Álvaro Córdoba, quien fue capturado con fines de extradición por narcotráfico. Para comparecer a juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas. Pero estas visitas se suman a las de Juan Fernando Petro, el hermano del candidato Gustavo Petro, quien, según reveló Noticias Caracol, el viernes 8 de abril ingresó al patio conocido como el Pabellón de la Parapolítica, donde estuvo durante seis horas. En dicha visita, Fernando Petro se reunió con Iván Moreno y al menos diez políticos más privados de la libertad. El candidato Gustavo Petro explicó que la visita de su hermano a la picota obedeció a una de sus propuestas llamada El Perdón Social. Algunos de los privados de la libertad en su momento aseguraron que el hermano del candidato presidencial les ofreció rebajas de hasta un 30% en sus penas a cambio de supuestos apoyos a la campaña.